Muchas gracias, Adiela Cáceres, compañero en control principal, Diable Comabla, Televisión Digital. Así es, la carretera al sur, se siguen registrando accidentes de tránsito. Esta oportunidad ya son tres días consecutivos. Ya esta oportunidad es en kilómetro 7, sector del Ticetío. Vea usted este pick-up, cabina y media, como ha quedado completamente destruido la parte frontal. Toda la cabina, el vidrio, el tono, la parte del motor, la llanta explotada. Toda esta parte de este vehículo quedó completamente destruida. Y el otro vehículo, también un pick-up doble cabina que pegaron de frente. Mira este vehículo, este vehículo aquí está marcado donde estaba el vehículo porque ya lo movilizaron para evitar el tráfico vehicular. Y el otro vehículo quedó como a unos 5 metros aproximadamente. Y después este vehículo del impacto vino a pegar a aquí a este otro vehículo que está estacionado. ¿Está en reparación este vehículo? ¿O lo tenían estacionado ustedes acá? ¿Cuántas personas llevaron para el hospital? Solo, bueno, llevaron a dos los que venían en el carro aquí, en este pick-up. Venía un señor y una muchacha, pero el que resultó lesionado más fue el señor. El conductor. Exactamente, quedó apretado en el amasijo de hierro, sí. Bien, muchas gracias mi hermano. Bueno, ya los heridos están llegando al hospital Escuela rápidamente. Vamos de un solo con Jocelyn, vamos al control principal y después van a enviar al hospital Escuela. Mientras aquí ya está la dirección de viabilidad y transporte, pues dos personas lesionadas que han llegado al hospital Escuela. Licenciada Dariela Cáceres, retorno con usted. Gracias Nelson Sorto, de inmediato Jocelyn Flores nos da más detalles acerca de esta información. Adelante compañera. Así es, muchísimas gracias Licenciada Dariela Cáceres. En estos momentos, a bordo de una ambulancia del 911, vienen ingresando estas dos personas que sufrieron este accidente en el kilómetro 7, salida a la zona sur del país. En estos momentos ya van a ser ingresados a la sala de emergencia para darle después su respectivo médico chequeo. Para médicos, así rapidito, ¿cuál es el estado de salud de estas dos personas? Los pacientes vienen estables. ¿Los nombres de ellos? No, no les sabría decir. ¿Dónde traen ellos las lesiones? A un irritante no les puedo decir. Bueno, muchísimas gracias al peramédico del 911, vienen estables, dicen. Podemos observar que él trae vendada una de sus manos y también uno de sus pies. También esta fémina que en estos momentos viene ingresando hasta la sala de emergencia del hospital Escuela para darle la atención necesaria y ver si esta persona no trae algún tipo de fracturas. Compañeros, nosotros completamente en directo. Desde las emergencias del hospital Escuela, retornamos nuevamente con ustedes hasta Estudios Principales. ¡Gracias! ¡Gracias!